¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de una noticia que nos impactó hace un año que nos tuvo con el alma en bilo durante varios meses y que, como suele pasar en todos los casos, ya nos hemos olvidado porque eso es una tradición ya nuestra. Hablo del volcán de La Palma, el Tajo Gaite. No es el Cumbre Vieja, que yo también me equivoqué en algún momento. Es el Tajo Gaite, así es el nombre del volcán. 19 de septiembre, era domingo. Yo creo que todo el mundo, más o menos, es como de esas noticias en las que todo el mundo recuerda dónde estaba, qué estaba haciendo cuando se enteró de que había entrado en erupción un volcán en la isla de La Palma. Una posibilidad, por cierto, que había sido alertada durante los días previos por la gran cantidad de terremotos. Hubo lo que se llama un enjambre sísmico. Pues bien, aquel domingo eran las 3 de la tarde, más o menos, hora de allí. Estaba todo el mundo comiendo en la isla. Hubo un gran terremoto y, acto seguido, pocos minutos después, comenzó a erupcionar el volcán. El volcán estuvo en erupción hasta más o menos mediados de diciembre. Se dio por extinguido, se dio por apagado el 25 de diciembre. Día de Navidad, mira tú qué regalo más bonito. Eso estuvo bien. Pero, en esos 3 meses devastó buena parte de la isla. Todos los municipios que estaban alrededor fueron afectados. Y ahora la pregunta es, ¿cómo está La Palma un año después, cuando se cumple hoy un año de esta tragedia? Bueno, hay casas que fueron destruidas. Muchas, centenares, centenares de casas se quedaron sepultadas por la lava. Eso ya no va a volver, eso es evidente. O sea, todos lo sabemos. Ahora, lo que se quiere es, ver cómo se rehace la zona por encima de lo que dejó la lava. Así que ese va a ser el gran trabajo a partir de ahora. De momento, las personas que lo perdieron todo, porque hay gente que lo perdió todo, hay gente que perdió su casa, pero hay gente que también perdió su negocio. Hay gente que tenía negocios, por ejemplo, turísticos o de cualquier otra, tiendas, cualquier otro tipo, en la zona y que también se la llevó la lava. Así que hay mucha gente que se ha quedado, pues, como se dice, con una mano de delante y otra detrás. Hay ayudas, hay menos ayudas de las que se habían prometido. Y además hay un problema bastante grave, que es, como nos está pasando a todos, que todo es más caro. Especialmente desde que se invadió Ucrania. Así que, como todo es más caro, en la isla también lo es comprar un suelo y hacerte una casa. Vamos a ver. El gobierno, las ayudas del gobierno, para las casas son 60.000 euros. Supuestamente tú con 60.000 euros te tiene que cubrir que compres un suelo, que es decir, que compres una porción de terreno y que allí ya te construyas tu casa. Tiene que cubrir, más o menos, si no todo, la gran mayoría de esa porción. Lo que a estas alturas tenemos es que hay veces en los que el suelo solo costa 60.000 euros. Yo el otro día estaba leyendo un reportaje del diario público que estaba muy bien hablando con personas, hablando con el presidente del Cabildo y demás. y contaba un poco que una de las mujeres, que hay un hombre que les ha querido vender su terreno, su suelo, a 10.000 euros, que es una cifra bastante buena. Y eso solo quiere vender a personas afectadas por el volcán. Es decir, quiere hacer un tipo de ayuda humanitaria que es muy importante, porque hay personas que vamos a entender que es como si ahora a ti se te quema tu casa. Es decir, tú vives al día, tú eres millonario, no tienes dinero de sobra para construirte una nueva casa. Así que es muy importante que las autoridades públicas, en este caso, te ayuden. Te ayuden con dinero, que es lo fundamental, o ofreciéndote un realojo. Hay personas que como estaban, por ejemplo, con el usufructo nada más, es decir, no tenían la propiedad, pero sí tenían el derecho de quien vivía allí, el usufructo, pues no han recibido nada. Hay gente que por ser una segunda o una tercera residencia, tampoco ha recibido nada. Es decir, están llegando ayudas, podrían haber llegado más ayudas. Yo creo que en ese momento se prometieron más ayudas, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo. En el momento, en el momento se dice, sí, sí, vamos a ayudar a todos, vamos a dar dinero, no vais a tener problema. Cuando se apagan los focos, nos olvidamos. Ahora hay un proyecto que, claro, es construir encima de la zona. Es decir, rehacer las zonas afectadas. Por ejemplo, todo que desapareció, rehacer encima todo que. Y hay un proyecto que es la carretera de la costa. Es decir, volver a unir, porque toda esa escena quedó incomunicada, porque no solo se quemaron casas, se quemaron también las carreteras, se quemó todo. Es que todo fue sepultado por la lava. Hay un proyecto que es construir la carretera de la costa y lo que se haría sería unir el norte de la isla con toda la zona afectada. Ir a un proyecto previo ya para mejorar las infraestructuras que tenía la isla, se va a intentar adelantar, pero hay muchas familias que están en contra de la carretera, porque consideran que lo poco que les queda se lo pisa, se lo come la carretera. Entonces, están intentando que o no se haga o se haga por otro lado. Y además hay otro problema, que es que la zona todavía no se ha recuperado. Es decir, todavía hay gases tóxicos en la zona. Recordemos que hace ya nueve meses, más de nueve meses, casi diez, que no hay lava. Es decir, que se acabó la erupción. Pero todavía hay zonas, por ejemplo, Puerto Naos, son nombres que quizás os recordaréis de aquel momento, Puerto Naos, la gente no puede volver. ¿Por qué? Porque hay gases tóxicos. Hay gente que lleva un año realojada sin saber cuándo podrá volver a su casa hasta que no mejoren los índices. Así que, toda esta situación de La Palma, que nos pensamos que todo ya estaría bien, que todo acabaría rápido, es una pesadilla que continúa. Y es una pesadilla que continúa hasta no sabemos cuándo. Y es una pesadilla que continúa, además, sin ayuda, sin apoyo y sin facilidades por parte del gobierno y de las autoridades. Así que, esta es la situación, más o menos es un resumen, evidentemente se podría profundizar mucho más. Esta es la situación a estas alturas, un año después, exactamente un año después, de lo que ocurrió en la isla de La Palma.